Ahí estamos, se están tomando el agüita, se viene el partido, la clase 1960 contra los 80. Sacan los mayores, usted muy bien, Carlito no lo quería decir, saca al dueño de casa. Es un partido histórico, el partido más esperado por todos, señoras y señores, en la noche del 10. ¿Querés jugar a 10? ¿Querés jugar a 10? La gente se muere. ¿Qué le voy a decir si le digo que no? Juan, jugamos hasta 10. El lunes, que viene el 90. Juan, dice que sí. Hasta 10. Señoras y señores, tenemos un clima notable. El partido más esperado en los últimos tiempos, Tevez y Messi por un lado, tenemos a Lenzo y Diego por el otro. La busca para acá, Lenzo, mete para Diego, Diego para Lenzo. Devuelve Francesco y tanto de los muchachos de Tevez y Messi. 1 a 0, 1 a 0. Vamos a ver cómo termina esto. La expectativa que está generando ese encuentro. Tevez, Francesco y jugando con Diego, Diego devuelve para Lenzo. Remata Francesco y... 1 a 1 está el partido, Boico. 1 a 1 se recuperó Enzo del tanto anterior, mete un enfrentazo impresionante. Maradona, Tevez que devuelve, levanta a Messi, a través ahora para Carlitos. Para acá está Maradona. En Enzo, Diego. Y 2 a 1 se pone en Messi y Tevez. Exactamente, en este histórico, Diego y Enzo juntos por primera vez en una cancha. Memorable partido, Francesco y Diego que remata, Carlitos se lo puede y el partido se pone 2 a 2. Hay cierta actividad de los chicos. Todos despiertos en Canal 13 con este gran partido que tenemos. En la noche del 10, Messi, Tevez, Diego, Francesco y Messi, Carlitos, Tevez. 2 a 2 está el encuentro. Messi, hay tanto de Tevez y de Messi. Obvio, lo vio adelantado a Enzo, le jugó la pelota sobre el cuerpo. 3 a 2. Maradona, Francescoli, Maradona, Tevez, Messi, Tevez. 3 a 2 se están ganando, Tevez y Messi. Messi para Tevez. Diego que la levanta, Enzo que llega, Mara, Carlitos. Vira para Messi un tanto notable. Y el partido se pone 4 a 2. 4 a 2, 4 a 2. Hay que ver cómo van a llegar físicamente. Enzo y Diego, lo están haciendo bien. Maradona que remata. Acá estaba levantando Messi y otra vez ahora para Francescoli. Diego, Enzo. Y el partido que se pone 5 a 2. 5 a 2. Messi. Mamá, hubo un regalo de Messi en la red. Le puede costar caro este punto. 5 a 3 en pareja el encuentro, Tevez. Messi. Y otra vez ahora para Carlitos, Tevez. Queda en la red, se pone 5 a 4. ¿Qué partido tenemos por el amor de Dios? Madre mía, por arriesgar, pusieron el resultado y no más. Sigue la expectativa. Vino para Carlitos, Tevez. Remata, Tevez. Aguanta, Diego con la rodilla. Francescoli. Y Maradona pasa. La fila y Diego. 5 a 6. Y es el árbitro, Carlitos. Es el árbitro, Carlitos. 5 a 5 se pone el partido. 5 a 5, vamos a 10. Messi. Tevez que remata. Diego que la aguanta. La busca por acá Francescoli. 6 a 5. Sigue, sigue. Sigue. Madre mía. Por el amor de Dios. No la puedo hacer todo. Messi. Diego. Francescoli. Otra vez conmigo. Acá Carlitos, Tevez. Vino para Messi. Tevez para reventar. La busca Maradona. Y es a 5 el partido. Messi, Tevez contra Diego y Elenzo. Messi. Diego. Francescoli. Diego. Aguanta Messi. Tevez. Otra vez ahora para Lionel. De lujo y de hombro para que aguante Francescoli. Dejó para Maradona. De sigue Francescoli. Tevez que la martigua. Ay, ay, ay. Mirá cómo se pone el partido. Boito, por el amor de Dios. 7 a 6. No quiere perder el invicto Diego. Va con todo al frente. Messi. Tevez. Otra vez ahora para Messi. Dermático encuentro que tenemos en la noche del 10 por Canal 13. Fracasa Maradona. Francescoli. La aguanta Messi. Francescoli. Maradona. Tevez. Messi. Diego. Lo busca Messi. Sigue. Acá lo busca Maradona. Dos toques, dos toques, dos toques. Siete, siete. Siete, siete. Tanto. Dos toques, dos toques, dos toques. No, 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 no. Pará. Esto se juega de nuevo. No, no, no. No hay cámara a sacar. No hay cámara. Déjame explicar porque parece que no. Claro. De verdad, fue una jugada bárbara, pero cuando la quiso levantar hubo un doble toque. Por eso el tanto es para él. Ahí está. Ok. Siete a siete. Siete a siete y vamos a diez. Siete. Huebo un doble toque. Atención. Atención. Huebo un doble toque. Por eso va de vuelta, carlito. Ah, va de vuelta. Va de vuelta. ¿Está todo ok? Va de vuelta, vamos. Es lo que dijiste yo. Va de vuelta. ¿Cuánto estamos? Muy bien, el preplay. ¿Cómo estamos? Ahí está. Siete a seis. Siete a seis. Siete iguales va de vuelta. 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 Para, para. Para, dale. Acá Diego la busca para Cateves. Otra vez ahora para Messi. Se ha calentado un partido bárbaro que tenemos en la noche del 10. La busca Francesco. Y mete Maradona. Aprende ahora para Alunzo. Aguantarla para acá se viene Messi. Mete para Teve. Es Messi que quiere definir Francesco. Y que no puede. Tanto para Messi para Teve. Madre mía. Ocho, seis. Se pone complicado. Falta muy poquito para el final. Saca Messi. Saca Messi. Maradona. Francescoli. Maradona para definir. Messi. Teve. Otra vez con Messi. Francescoli. Madre mía. Mita. Nueve a seis. Y tenemos que decir que hay un match point. Por el amor de Dios. Se va y el indicto de Diego lo peleará hasta el final. Saca Teve. Dramático partido tenemos. Maradona. Francescoli. Francescoli deja corta. La busca para acá. Caleta se le define la busca. Francescoli. Diego. Señoras y señores. Han ganado. Messi. Pero ha sido un partido memorable. 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 Realmente increíble. Se saludan ahí a la mitad de la cancha. Se ríen. No, no hicimos trampa. No, no. No, no. De verdad. Ganaron bárbaro. Ahí estamos viendo alguna de las repes. Mirá. Mirá cómo sacaba. Mirá cómo estaba Diego. Contento. Se fue el indicto. Esta noche todavía quedaba el indicto. Pero hay que decir que estuvieron con dos de los mejores jugadores. Vieron. Es imposible. ¿Eh? Ahí vemos. Mirá la cara adentro. Cómo estaba ahí. Madre mía. Claro. Por el amor de Dios. Sí, increíble.